¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Aquí tu panita pincelada es una vez más contigo, hoy voy a probar esta versión Ultimate No la pude ganar en mi cuenta, así que la voy a testear en la cuenta por esta Fíjate, el Phantom prácticamente lo que hace es teletransportarse, aumenta velocidad, tiene puntos de resistencia, se devuelve Ahora, este, estoy viendo que la habilidad Blink, cuando él se devuelve, va a recuperar 15% de vida y 15% de daño, aquí dice, ¿no? daño gris Es bastante, ¿no? 10 segundos para recarga y yo creo que en sí, como suena de recuperar daño gris, tú puedes tanquear rapidito allí Puedes recuperar la vida completamente, voy a testear eso más que todo Ahora, fíjate, la habilidad, para los que no saben de esto, simplemente hace un punto de teletransporte, acelera y activa un sistema defensivo que reduce todos los daños recibidos, ¿sí? Y luego, activas la habilidad y te devuelves, ¿sí? Algo muy similar al Scorpion Tengo este Drone Seeker para ayudarlo a aguantar muchísimo más y tengo las armas portos, que son las armas que te ayudan a recuperar daño, ¿sí? Haces daño y recuperas un porcentaje, 30% de lo que hagas, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto, porque tiene pinta que este va a ser uno de los mejores ultimate, ¿sí? Para mí este es el mejor en cuestión de aguante y este será como el segundo, todo depende si me lo matan fácil o no, voy a tratar de buscar una batalla donde lo haga aguantar muchísimo No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo, mi gente bonita, y vamos a ver qué sale Vamos a ver si sale gente más pay to win aquí, voy a meterle la velocidad de esto, tiene pinta que salió pay to win, ¿no? Porque me salió un aliado del clan Wick Lo más actual es que del otro lado también haya gente pay to win Ok, ese clan Hood posiblemente sea pay to win, este no sé qué será Lo voy a devolver, solamente que como por fastidiar, ¿no? No hay necesidad de devolverse Quiero ver otro punto de vista aquí, ok, aquí se viene un compita, un enemigo, y aquí se viene otro Vamos a ayudar aquí, ¿sí? Tiene armas eléctricas, por lo cual causa bastante daño, espérate como se llevaban a dos aliados míos Y me voy a quedar aquí yo, ¿para qué no me acuerdo en la balización? Esta es la pelota, este es el otro, voy a esperar que sacara la habilidad, obviamente para tratar de hacer daño, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un Raptor, voy a obligarlo a que salte Yo creo que este lado se acabó, o sea, el lado este se acabó, no puedo quedarme ahí, más bien voy a posicionar este otro lado ¿Por qué me está haciendo tanto daño este mal, ¿no? Por todas las almas esas, no creo que sea por eso, ¿verdad? Porque me hizo un daño demencial Quédame a ver si puedo darle a este ¡Tú madre, loco! No mira que este me va a hacer volar Ok, aquí me quedé pegado, bro Uff, déjame decir, recupero vida aquí, todo ese peor, ¿no? Estoy tratando de sobrevivir porque siento que me están haciendo un daño demencial Este man, este man me está haciendo un daño demencial Y no sé cómo diablos, bro Bueno, creo que se acabó de la vida para él Así que sí, le acabó la vida allí Ahora, yo puedo recuperar vida, mira, aquí daño, ¿qué es recupero? O sea, tanqueo aquí solo, aquí rapidito, ¿no? No es que me tengo que ir adelante a recibir más daño Me quedo aquí atrás, Gaginator, obviamente Y ya listo, ¿no? O sea, recupero vida ahorita después de esta pelea Déjame decir, activo la sextana de este man Ok, mira, me devuelvo Más vida recuperada Voy y ayudo, obviamente Quizás este man va a venir a pelear aquí No lo sé, ¿por qué se fue? Porque vio que no me podía matar de una vez Y mira, voy a tanquear para de una vez recuperar toda la vida Está como mal, ¿verdad? Porque obviamente creo que se me dañaron las patas Pero digo yo que está mal que sea tan cortica la habilidad Es una habilidad muy fuerte, bros Mira, aquí viene el tipo otra vez Menos mal que no deje de utilizar la habilidad Porque si no me iba a partir Ok, él se va Él se va porque sabe que no me puede matar tan fácil ¿A dónde se fue? No lo sé Uf, aquí está, míralo, mira Y volvió, y volvió Uf, loco Uf, loco Fíjate, fíjate la defensa impresionante que tengo Que simplemente me bajó la vida sin habilidad brutalmente O sea, sin habilidad lo partes fácil a este robot Creo que sería como Pero pescarlo sin habilidad es como difícil Bueno, ya lo probé bastante bien Creo que ya a ustedes les queda claro cómo funciona esto Sin ánimo de impresionar a nadie Simplemente viendo cómo funciona las cosas Déjame ver aquí Déjame devolverme Por esta baliza Para que no nos la roben, bros Vamos a ver si le podemos bajar el asestado Oye, él se la bajó ahí Si les decía O sea, yo no fui Sí, bros, sí No O sea, yo nunca juego así Yo nunca me meto con un robot meta A recibir tanto daño, ¿no? Yo una vez Esa forma de jugar Me hace pensar en un solo escenario ¿No? Que tiene que ser hack de juego Porque no mames ¿Quién juega así? ¿Quién se lanza así, no? O un manco, no sé Ok Estoy viendo que esta combinación está fuerte, ¿sí? Este Phantom se siente bastante, bastante fuerte Ahora, yo me voy a ir al fondo Porque nada hago aquí Pero no me conozco de titán, ¿no? Y me partí a unas patas Por eso es que estoy tan, tan lento, bros Por eso es que estoy tan lento Sin mentira, ninguna Estoy bastante Se siente lento el robot Pero es por eso, ¿no? Déjame recuperar daño Rijo otra vez Prácticamente es A cada rato que puedo recuperar Daño, 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 daño Daño, 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 daño Me voy, me voy Porque este me quiere matar, ¿no? Déjame ver si mata primero a este Me voy al fondo O a la C No sé a dónde me voy a ir Vamos a ver Si todavía sigue este man aquí Si todavía sigue, bros No, bros Te fuiste Te fuiste demasiado lejos O sea, te fuiste a la muerte, bros Y allá está el Indra Que está bien El Indra está chido, pero Uff, loco A ver, sea que me da chance Ahí viene creo que con una Chauten, ¿no? Ojo con la Chauten Creo que viene con una Chauten Aquí un Titán de estos costosos Y aquí un Harpy, bro Creo que el Harpy me lo voy a llevar fácil, ¿no? Pero lo que noto Es que no me estoy llevando la baliza Entonces no sé qué onda con esto, ¿no? Ok, aquí sí me estoy llevando la baliza Este me quiere matar como sea Pero Déjame ver atrás Atrás se robaron la baliza Está difícil, ¿no? Está difícil Déjame decir, puedo matar camper Uff, loco Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo porque me pueden matar Ok Este no sabe manejar mucho ese Chauten Pero yo me voy a ocultar Porque hay un megatanque allí Y un megatitan es la vaina Déjame ver Y ahora subo para acá Y trato de que no me mate Trato de que no me mate con la habilidad Que es como me podría matar realmente Me tocó irme ahí, gente Juro porque ¿Qué más puedo hacer, no? Creo que este titán está nuevo Este titán me parece que está nuevo Entonces Hay que aprovechar Que está nuevo Sorry, bro Si está nuevo Pues lo siento Listo, me devolví, creo Y ahora vamos a darle Al man este, ¿no? Este tiene súper escudo Pero no importa No nos importa Porque lo que nos importa Es que nos estamos robando las balizas A ver si le puedo dar Ya le estoy dando Ahí le estoy dando Lo suficiente como para mandarlo Para su casa Bro, pero ¿por qué usan así Esa chila? ¿Por qué usan esa vaina así, bro? No mames, loco Es que estoy haciendo mucho daño también, ¿no? Ojo que este man puso la habilidad Déjame ver si me puedo dar la baliza Es que me partió No, ya perdí Estoy yo solo, bro Creo que el otro titán Mato a todo el mundo, me parece Creo que el otro titán Mato a todo el mundo, ¿no? Tengo como un leve Sentimiento Me voy, me voy hacia atrás Para recuperar vida Creo que puedo defender Esta baliza unos segundos más Estoy haciendo un daño Que me parece absurdamente alto Yo te voy a ser sincero No sé de dónde Estoy haciendo tanto daño Pero sí siento el daño, ¿no? Oh, los titanes están en bajito nivel También es posible Todo es posible aquí Pero estoy yo solo Ahora mi amigo podrá ir Por las balizas de la casa Es lo único que me interesa Aquí voy a recuperar Un poco de daño gris Y le voy a meter a este raptor A ver si salta O deja de fastidiar, ¿no? En 3 segundos Voy a volver a saltar otra vez La habilidad así A tener más puntos de defensa Y todo ese pedo Entonces Está chido Este robo lo siento fuerte Ojo Que lo siento bastante Bastante fuerte Me interesa eliminar este link Para que menos gente Vaya por balizas A este también ¿Por qué? ¿Qué sucede? La vaina es que No puedo hacer más nada, ¿no? Aquí me Aquí Aquí me aguanto Un gatito Pero no puedo hacer más nada Queda todo de manos Del otro compa Yo estoy deteniendo Yo estoy deteniendo Las oleadas ¿Sí? Yo estoy deteniendo Las oleadas Soy un avenger aquí Pero ya más no puedo No mames Más no puedo Aquí estoy deteniendo A todos estos manes Pero más no puedo ya Uff Estuvo interesante Bastante Bastante interesante Ahora yo te pregunto ¿Por qué mi aliado Está por allá? Este man Este carnage Aparte de que usa Hax Yo no lo consigo Cada rato Haciendo daño demencial ¿Qué carajos Está haciendo allá? O sea Que alguien Me saque esa duda ¿Qué carajos Está haciendo allá Si tenemos Todas las balizas Perdidas aquí atrás? Ah Porque no es que Está recuperando balizas Que tú digas Coño Pues está recuperando Balizas Pinceladas No loco Se está mamando Un hueso Porque nadie En su sano juicio Hace esa estupidez Que hizo el man Pues Pero bueno Eso ya Queda de parte De parte De cada quien ¿No? Jugar como le era La real gana ¿No? O sea Ya no pasa nada Vamos a decir Puedo llevarme a este Que lo dudo Lo dudo fuertemente Ya se robaron Otra baliza Bueno Creo que jugué Más que bien Yo ¿No? Ese Ese Phantom Si lo siento Fuerte Fuerte Creo que será El segundo robot Más fuerte A mi opinión Última El Fendry Últimate Es el más fuerte Este sería El segundo Sin duda alguna En el top De mejores robots Últimate Es este Lástima Que no lo tengo 15.2 millones Estuvo bien ¿No? Lástima Que este man Como él Es metal Las balizas Están pintadas ¿Qué te puedo decir? Con ese hangar Y jugó bien Hizo bastante daño 6 balizas No está mal Pero mírame a mí 13 balizas No mames Mira el otro Del HUD 14 balizas Bro Así es que se juega Este man sabe jugar Vamos a ver Que tenía Este man sabe jugar Fue por balizas No tiene robots repetidos Fue por balizas Es un típico man Que sabe jugar 14 balizas Loco me ganó a mí Bueno El Phantom Está chido 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 Este man Hizo 5 mil De daño Nada más Uff Loco Y tenía cosas Daño En Mika 3 No mames Bueno Déjame tu opinión De todo esto En los comentarios A ver cómo lo ves Tú Yo creo que es El top 2 De Robot Ultimate Y sin duda alguna Es una habilidad Sumamente competitiva